La lengua, o sea, es un pequeño orden de los que nosotros tenemos que tener el más poder de los que nosotros imaginamos. Y puede ser la bendición o la maldición, se nos han mojado. ¡Gloria! Bueno, el Señor creó el universo tan solo con su palabra, tan solo. Y Jesús, en Juan 11, en el 43 al 44, le dijo a Lázaro que salga, y el que estaba muerto salió vivo. Hay veces que nosotros hablamos y decimos cosas que nos pueden dar consecuencias. Hay veces, por ejemplo, hay veces que nos gusta una alabanza, nos hace una canción, y estamos cantando ahí, pero nosotros realmente no sabemos lo que estamos cantando. Un ejemplo, hay canción que nos rena, nos dice, Oye, Bruno, no me importa nada lo que tú estés, usted no sabe lo que está diciendo. Y el ejemplo, una adoración como con todo y sin nada. O sea, ustedes mismos enseñan que usted los va a adorar con todo y sin nada. Entonces, según usted lo dice, en los momentos de emoción, en los momentos de alabanza, todo feliz cuando llega a su casa, tal vez no hay nadie que está con la garba andorando. ¡Que Dios no puede adorar! Pero cuando el Señor permite que nos pase un proceso, realmente, esa es la palabra que nosotros le decimos. ¿Qué es mi voz? Fueron vacías, fueron en un momento de emoción. Nosotros realmente le estamos dando una alabanza genuina al Señor. O las palabras que nosotros le decimos son palabras vacías. Porque el Señor va a probar lo que nosotros decimos. El Señor va a probar lo que nosotros le alabamos a Él. No es que ustedes se van a actuar de decirle al Señor que usted va a adorar y vaya con el franco a su casa. El Señor no va a someter una situación en la que nosotros tenemos que probar lo que nosotros le estamos alabando. El Señor analiza más que usted que yo lo que sabe de nuestra boca. Yo tengo un estafilón, un poco rápido, que hago un poco de risa. Pero cuando yo me convertí al vecino, era el año 2020. Uno estaba atracada en su casa, no había nada que hacer. Entonces, yo era muy apegada a la tecnología y yo no sé que a lo que yo estaba hablando. Yo lo que yo estaba diciendo. Que yo estaba hablando y yo dije, no, porque si le pasa algo a mi teléfono, si se me pierde ese teléfono, yo no voy a morir. Yo voy a ir con todo. Al otro día, ¿qué usted creía que pase? No fue ni al menos de mal. Al otro día, yo fui a mi academia, ¿verdad? O sea, porque ella me bailaba. Y ya me iba por mi casa, era de noche, me boto en el carro, me pongo la mano en mi bolsillo y como que no siento nada. Me la pongo en el otro y tampoco, ella no me va acelerando. Yo dije, yo va. Yo busco en la mochila y no hay nada. Yo creo que yo sé que hasta la mocha que había, yo no veía nada. Y yo le dije a mi papá con una sonrisa espléndida porque el teléfono era nuevo. Y me acababa de comprar y dije, va, que ya no encuentro. Y le dije, no sé, volvimos. Yo lo pregunté a todo el mundo, la bailarina, la guardia, todo. Y nadie tenía ese teléfono. Ese teléfono parece que se lo había tragado. Y ahí te dejé el carro y el señor, ¿qué fue lo que pasó? Señor, yo se me fue ahí, ¿a qué fue? Señor, yo me acuerdo de la palabra que yo dije el día anterior. Y yo dije, ah, pero señor, se ha relajado y yo estaba, no, 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 no. Pero el señor me relaja. Ay, no. Yo le dije, señor, no, no, nunca. Él nunca acordó de decir eso, pero de mi teléfono, vamos, 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 vamos. Señor, el Uber, en el que yo le monté, tenía un teléfono. Pero no acaba ahí la cosa, yo no sabía que ya no, el señor me cortó. El Uber quería una recompensa para el teléfono, irme dorando todo rápido. Yo nunca había ganado con tanta pasión como yo decía. Por favor, por favor, y todo. Y al final tuve un teléfono al otro día. Y más que uno que voy a decir, me lo pasé. Es un testimonio que era risa, pero es donde usted vea que el señor analiza lo que nosotros decimos. Hay veces que hay cosas que decimos sin pensar, que no pueden haber consecuencias. No se lo cuenta nosotros si no vamos a recibir más personas. O sea, esto fue un reto material, pero si hubiese sido una persona, porque eso es lo que decimos. No, porque sin esa casa, sin ese trabajo, sin esa persona. Y el señor tiene que arrancarlo en eso, porque sin eso no vamos a poder crecer. Sin eso, o sea, con eso en nosotros estamos cambiando el lugar de Dios por alguien o por algo. Y el señor no quiere eso, el señor quiere que él esté al centro de nuestras vidas. Así que hay que tener cuidado, lo que se declaran, para sí y para los demás también. Porque una sola palabra inicia un tema. ¿Cuántas desgracias nos han pasado? Fue palabra que nosotros decimos. ¿Cuántas cosas no han sucedido en nuestra vida que inician por una palabra? Entonces, yo les quiero decir que analicen lo que ustedes hablen. No hay razón de quedar callado o rudo que no hablen. Ve cosas que mejor, si no edifican a ese amor, no hablen. Puede traer cosas a nuestras vidas y procesos que somos nosotros que nos lo buscamos. Y el señor quiere que lo hacernos entender que lo que nosotros declaramos con nuestra boca, palabras de maldición tal vez, puedan tener repercusiones. Cuando usted tiene un lenguaje negativo, que no habla, o sea, lo que habla es malo, usted no va avanzando. O sea, palabras como, yo no puedo, yo no soy para eso. Usted tiene que eliminarlas, porque usted nunca va en recesos. Porque yo antes, mis palabras favoritas, no, a mí no, no, yo no puedo, ponga la otra. Pero si el señor quiere hacerlo como usted, aunque el hombre esté más capacitado, si el señor dijo que eres tú, eres tú. Cuando Rosy, cuando Rosy me habló para la prenda, yo creo que a mí se me bajó la presión. Señor, que yo estaba más seguro, que yo como voy a platicar, bueno, porque no. Y en la mente mienta, bueno, le voy a decir que hay que pagar un mes, tal vez, que puede. Pero yo le diría que sí, porque yo siempre digo que sí. Y realmente, si nosotros no damos el primer paso, nunca vamos a avanzar. Ese, no puedo, y esas cosas, ni nada. Al que usted tenga miedo, aunque usted tenga miedo a hacer las cosas, háganlo. Porque valiente no es el que hace las cosas simplemente. Valiente es el que por encima del miedo hace lo que el señor nos dice. Se va a dar con esta palabra, para que usted analice y piense, antes de decir las cosas, no vaya a ser que haya consecuencias en su vida, porque sea alguien que pasa.